para resolver esta crisis energética o catástrofe energética del Estado a través de la Empresa Nacional del Petróleo. Le proponemos, Ministro, la creación de una Comisión Regional de Energía, constituida por especialistas, conocedores de la región y las autoridades locales elegidas por el voto popular, lideradas por vuestra cartera, y que busque resolver y propiciar la siguiente materia. Definición del futuro energético de Magallanes, ya sea a través del gasta, el comunicado de hoy en día, o el uso de carbón y electricidad o gasificación del mismo, o en la búsqueda de nuevas energías de fuentes renovables. Seguimiento a las producciones y consumos. Coordinar con el agua acciones que anticipen situaciones de crisis, especialmente en tiempo de invierno, y tomando en consideración que en los últimos años hemos estado al límite del colapso energético. Definición y seguimiento de una política regional de eficiencia energética. Generar y proponer ajustes a normativas constructivas e inspecciones para nuevas viviendas y estructuras industriales que requieren para que se termine. Seguimiento de la implementación y mejora de la matriz energética regional. Generar pilotos de energías renovables no convencionales como unas aisladas que permitan diversificar la matriz energética regional. Seguimiento de la implementación de las medidas incorporadas en el programa de gobierno. Cautelar que todas las acciones tendientes a la búsqueda de nuevas generaciones de energías consideren el cuidado del medio ambiente. Estas y otras materias y estas son de aspectos preocupantes y primordiales para nuestra región y esperamos que esta visita y este diálogo sientan las bases de un trabajo que asegura el abastecimiento energético de la región, más a lo largo de nuestro país y por el cual este concepto regional manifiesta su total disposición, dado que es una de las principales y de nuestra comunidad. Este documento que está en su poder, ministro, lo trabajamos en la munición ampliada en la ciencia y más tecnología para poder sentar, como decíamos ahí, las bases de un diálogo y de un trabajo que contribuye también a cumplir con lo que usted ha planteado. Gracias. 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 Gracias.